El 1 de abril en la vía Girón-La Ramada, sector de Chatashí, se produjo un deslizamiento que inhabilitó la carretera. Gran cantidad de materiales pétreos zaparon un tramo de 200 metros de la vía. Varias comunidades quedaron completamente aisladas. Con maquinaria de la Municipalidad de Girón y Prefectura de la Suay, se logró habilitar el paso en los siguientes días y se espera contar pronto con una planificación para ejecutar y concluir los trabajos. Estamos esperando que los técnicos nos indiquen las alternativas de mitigación que hay que realizarlas. Apenas tengamos ya estas alternativas, bueno, lo que es el estudio levantado por ellos en campo, lo haremos las intervenciones necesarias con la maquinaria que requieran. Como digo, hay que continuar con las labores de habilitación de las vías, también sin descuidar el tema de las estabilizaciones. Por semanas se ha trabajado en la construcción de terrazas, con ello se pretende frenar el deslizamiento y hacer que los próximos trabajos garanticen que no ocurrirá daño similar. Los informes de campo esperamos tenerlos ya en estos días, ya que los especialistas hagan su modelación, como le llamamos, modelación del diseño y la alternativa que se va a utilizar. Y los trabajos, en este momento son trabajos de mitigación, de estabilización, que hay que complementarlos con el diagnóstico, el informe que tenga técnico, lo haremos el tiempo que requiera. En la misma vía, casi un mes antes, el 5 de marzo, por efectos del temporal lluvioso, la carretera en el sector de Bellavista quedó interrumpida. La correntada se llevó toda la mesa. Hasta la fecha continúa así en espera de los árbicos que serán provistos por el municipio y la prefectura. Me indicaba, señor alcalde, que ya disponían del material de los árbicos para, por parte del gobierno cantonal, proceder a la reposición. Por nuestra parte, continuamos con el proceso de adquisición, toma su tiempo, el sistema de compras públicas, actualmente hay que hacerlo así y toma tiempo poder adquirir estos materiales. Esperamos que en el transcurso de estas semanas y a disponer de ellos. Para este día viernes y sábado se anuncia que en la comunidad de Guagrín se desarrollarán mingas de los pobladores para el arreglo de la vía. El viernes acudirá a maquinaria del municipio y el sábado de la prefectura. La minga se vuelve vital en estos casos para el mantenimiento vial. reforzar lo que es las mingas, lo que llevamos con las mingas, lo venimos ya realizando desde varias semanas atrás en varios sectores. Tenemos un equipo que lo llamamos equipo flotante, que es el que realiza las mingas en coordinación con las comunidades y las autoridades del sector y luego lo venimos haciendo, lo vamos a hacer en giro.